El coliseo cerrado, hoy día domingo 10 de septiembre de 2023, otra mujer allá, sale demonio, sale Aleluya, Aleluya, Aleluya Salga ahora, quema Jesús, quema Jesús, salga ahora, salga ahora, quema Jesús, otra mujer ahí, mira, mira, mira Está gritando, quema Jesús, cae por tierra, salga ahora, salga ahora Aleluya, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios Los demonios están saliendo oyente, los demonios están saliendo, pues, quema Jesús Espíritu, maligno, tiene que salir, sal demonios, cae por tierra Oye Me quema El diablo ¿Qué cosa quieres en esta mujer? Oye, es un hombre acá, buen hombre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, miren cómo se, se, se Parece una serpiente, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Momento de liberación de los oyentes Hoy día domingo 10 de septiembre de 2023 Aquí en el Coliseo Cerrado Chiclayo Aleluya, aleluya, aleluya El Evangelio es poder de Dios, dice la palabra de Dios Gloria a Dios, sale gritando, sale gritando Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo los demonios Salga ahora Otra vez, levanta, levanta ¿Qué cosa dices? ¿Qué te está pasando? Gloria a Dios, todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Sal demonios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo Otra persona allá Otra persona allá que la trae imposida Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Los demonios oyentes están saliendo Con las oraciones en la iglesia Pendejo, está la cosecha aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo Hoy, domingo, 10 de septiembre Otra persona, mire cómo viene, mire cómo viene Gloria a Dios, gloria a Dios Caiga por ti el demonio Sal demonio, sal demonio Salga ahora Salga del nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, estén por acá Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, sale ahí, señora Sale ahí Ay, 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 dice el diablo El diablo que dio para hurtar, matar, destruir Dice, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El diablo ¿Qué te está pasando, diablo? Estoy quemando Tienes que salir, irte al infierno ahorita En el nombre de Jesús, cae por ti y salga Otra mujer acá que está arrojando y entra Otra persona que está ahí Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Sal demonio Sal demonio de ese cuerpo, sal ahora Cae por ti y salga Salga Arroja la brujería, bota la brujería Qué terrible Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Van saliendo, cae por ti y sal Sal demonio, sal ahora Quema Jesús, quema Jesús Sacú ese cuerpo Cae por ti y salga Libérase, liberase Libera, libera, liberase Gloria a Dios, gloria a Dios Cuidado que va a caer Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo Salga toda enfermedad, toda dolencia Toda brujería, todo el día Sal demonio Sal demonio Salga 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 en el nombre de Jesús Jesús, amén Y amén Todo el día, amén Señor Jesús Gloria al Señor Todos los que están enfermos Pase aquí adelante Hasta allí va a pasar Esta rella blanca Hasta allí, ajá Los que están enfermos Pase adelante Gloria al Señor Aleluya La Biblia dice en Hechos Capítulo 8 Versículo 4 Que Felipe Descendió a Samaria Predicando el Evangelio Del Señor Jesucristo Y tenía Las señales Del Señor Jesucristo En su nombre Echaban Fuera demonios Y los demonios Salían gritando Por la boca De esas personas Y muchos enfermos Eran sanados Y curados En Samaria Y había gran gozo En aquella ciudad ¿Por qué? Porque estaba un nombre de Dios Lleno del Espíritu Santo Predicando el Evangelio Con señales Y con milagros No se peguen mucho Si no En distancia ¿Ya? Por ello va a pasar Los hombres de Dios Con la obra Para que le pongan la mano Los hombres de Dios Son hombres de Dios Cambiados Dios está con ellos Por ese caso ¿Ya? Dios está con ellos Porque ellos se han convertido Están sellados Con el Espíritu Santo Se han bautizado Y Jesús está con ellos Gloración Levante tu mano Si a tus ojos No tengas miedo No tengas miedo Si a tus ojos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Todos orando Todos orando Salga Espíritu Me alegro de ese cuerpo Salga ahora Salga ahora Caiga por ti Caiga por ti Salga Quema Jesús Gloria, gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Sal demonios Sal demonios Sal demonios Salga en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Arroja la brujería Bota la brujería ¿Qué tienes ahí? Bota la brujería Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Los demonios Van saliendo Los espíritus Salgan, salgan, salgan Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Libera Señor, gloria a Dios Gritando, salga Satanás, gritando, salga Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús Sal ahora, salga ahora, salga Quema, quema Jesús Quema la brujería, quema la lechería Quema toda enfermedad, toda la edad Salga, en el nombre Jesús, salga Enfermedades, salga, salga Gritando, gritando, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, otra mujer Otra mujer, dos mujeres más Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Quien que salir Satanás, salga ahora ¡Uuuuh! Gloria a Dios, gloria a Dios ¡Quema! Aleluya ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Otra mujer por aquí ¡Ay, no me toques, por favor! ¡Sal, demonio! ¡Ay, no me queme, no! ¿Quién eres tú que estás hablando por la boca de esta mujer? ¡El diablo! Jesús quiere libertar a esta mujer, así que vete, demonio ¡Sá! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Otra mujer acá ¡Bota la brujería que tienes ahí! ¡Bota, bota! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo, demonio! ¡Van saliendo! ¡Los serpitos, no salgan! ¡Sá! En el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Libera, Señor, libera! ¡Cállate por tierra, cállate por tierra, cállate por tierra, cállate por tierra, salgan! ¡Oye, demonio! Por acá vamos ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Muchísima liberación, oyente! ¡Oye! ¿Qué tienes tú? ¡Quémalo, Jesús! ¡Baja la mano! ¡Está derrotado! ¡Baja la mano! ¡Manos atrás! ¡Sá! En el nombre de Jesús ¡Cállate por tierra, sal! En el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios, salve de esa mujer, cállate por tierra! ¡Cállate por tierra, quema a Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Libera, Señor, libera, Señor, libera! ¡Oye, demonios, sale esta anciana! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Una anciana de unos 85 años, oyente, es el demonio manifestado en este cuerpo ¡Salga! ¡Sal, demonios! ¡Libera, Señor, Jesús! ¡Libera, Señor, sal! ¡Cállate por tierra, salga! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Otra mujer! ¡Sal, demonios! ¡Sal, demonios! ¡Gloria a Dios, sal! ¡Cállate por tierra, regrese para allá, regrese para allá! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Trae para acá otra! ¡Otra mujer, oyentes! ¡Van cerca de 30 personas que el diablo sale gritando! ¡Ay, ay, ay, dice el diablo! ¡Sal, demonios! ¡Cállate por tierra! ¡Sal, demonios! ¡Cállate por tierra, salga! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Otra persona ahí, otra persona! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cállate por tierra, gloria a Dios, gloria a Dios! Así gritas en el infierno seguro Gloria, gloria a Dios Quema Jesús, quema el diablo Sánase a las personas Cuidado que le pise, cuidado que le pise la mano Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Quema Jesús, un colaborador por ahí que le saque el nombre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Cuidado que le quema, cuidado que le pise Cuidado que le pise, cuida Aleluya, aleluya Cae por ti Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo los demonios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios Libérase, liberase Sal demonio, sal demonio Sal demonio Salgan el nombre de Jesús Libérase, Jesús, liberase Cristo está presente en este lugar Cristo está presente, aleluya Y los demonios no pueden soportar Qué malo Jesús, quema Jesus Sal demonio, sal demonio en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya arroja la brujera bota la brujera gloria a Dios, gloria a Dios sal demonio sal espita inmune sal ahora cae por ti salga sal demonio gloria a Dios, gloria a Dios ya no pase ahí no va a que llore ahí no va a que llore aleluya, gloria a Dios ayúdenle Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús Sal demonios, cae por ti Gloria a Dios, gloria a Dios Sal gritando, quema Jesús, quema Jesús Quema, cae por ti Sal demonios, sal ahora Toda enfermedad, toda violencia Desaparezca en el nombre de Jesús Sal demonios, sal ahora Salgan, salgan En el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Seguimos orando, seguimos orando Porque por allá todavía falta que le ponga la mano Seguimos orando, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus, sal del demonio, te piso la cabeza de Dios, sal del demonio, sal ahora, salga del nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus inmunos, salgan, 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 quema Jesús quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, libera, libera Señor, libera Señor Jesús libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya quema Jesús sal demonio, sal demonio sal demonio, sal gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya hay poder en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria dios gloria dios gloria dios nichts aleluya aleluya gloria dios gloria dios gloria dios aleluya luya van saliendo losNotesathi y pueden saliendo los espices y mundo salgan aquí del coliseo cerrado de chiclayos se la demónios es el espíritu enfermedad y salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya gloria, gloria, gloria gloria a Dios, aleluya libera Señor, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor libera Señor a esta multitud que está aquí en el Coliseo, será de Chiclayo hoy domingo 10 de septiembre gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya todos orando, todos orando, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, aleluya, aleluya quema Jesús, quema Jesús 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria 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 a dios 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 aleluya aleluya van saliendo los demonios van saliendo los aspectos y monos salgan ahora salga ahora gloria a dios quema jesús quema jesús sal sal demonio, sal demonio, salga, salga, en el nombre de Jesús, amén, amén, en mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesús, amén, y mire cuando se echa fuera demonios, pero para que conteste esto hay que estar con Dios, si estamos con Dios, que va a acontecer, el demonio te pega, quien eres tu, yo conozco a Jesús, y Pablo le dijo a unos exorcistas, yo sé quién eres, Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son, y los mandó golpeados, porque invocaban el nombre de Jesús que predicaba a Pablo, pero no eran siervos de Dios, eran siervos del diablo, porque eran exorcistas, los exorcistas son siervos del diablo, aleluya, igual que los brujos, mire, ve cuántas personas posidas, aquí son las últimas que han pasado, han quedado como muertas, esto está en la vida, San Marcos, capítulo 9, ahí está, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mira, 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 como está allá, parece una palizada, mírame, se da cuenta, por eso invitamos a que, los que están enfermos, para que se liberen, si elijo libertad, dice el Señor Jesús, seré verdaderamente libres, porque el que practica el pescado, el pecado, el pescado, no, el pecado, esclavo del pecado, es, y Jesús, el que lo liberta, para que no le sirva más al diablo, porque el pecado del diablo, Cristo lo liberta, ahí está libertando, es libertar, le dije, le dije, aquí estaba Satanás, y también está Dios, ahí está, ahí salió gritando, ¿Quién eres tú, Satanás? pero no lo vemos, Satanás estuvo miles de años, cuando estaba el pueblo de Dios, en la época de Dios, dijo al diablo, dijo al hijo, ¿de dónde vienes? de rodear la tierra, ahí está el diablo gritando, ese vivo diablo, es que es otro, y este diablo, que ahora es diablo, antes era un ángel, un ángel muy hermoso, que Dios había creado, eso está, en Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, ahí está la creación de este ángel, dice que grita ahora, que ahora ya no es ángel, usted lee la vida, ahí se va a dar cuenta, y en otra campaña que tengamos acá, de repente les hablo algo de eso, él es el acusador, por eso nosotros acusamos a nadie, usted tampoco, que no acuse a nadie, súfranlo por causa de Cristo, ya, no pague mal por mal, para eso digo Jesucristo, mira, ve cómo está, mira, se ha quedado como muerto, está allá, está como muerto, eso está en la Biblia, eso pasaba con Jesucristo, que vive, vamos a ver, para que se levante, levante su mano para Dios, con vuestras manos levantadas, derrotaréis a vuestros enemigos, dice la palabra de Dios, todos digan, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mi Dios, mira, si hay otras personas que están por tierra, libértalas Señor, libértalas Señor, de la enfermedad y la dolencia, del enemigo que la tiene oprimida, libértalas del diablo, en el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio, sal del nombre de Jesús, San Benjamin, abran sus ojos, levántese, 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 gloria a Dios, levántese, levántese, aleluya, da gloria a Dios, glorifica, glorifica a Dios, aleluya, es Dios el que te está libertando, aquí con las oraciones de los hombres de Dios, iglesia, pente, gustar a cosecha en el coliseo cerrado de Chiclayo, amén, gloria al Señor, en mi soledad, Señor, te busqué, en mi soledad, Señor, te busqué, pero mi Jesús, su mano me dio, pero mi Jesús, su mano me extendió, amén. Ya vio la manifestación del diablo, que el diablo está acá, pues, aleluya, el diablo está en todo lugar, así como Dios está en todo lugar, y es espíritu, el diablo también es espíritu, el diablo está en todo lugar, es uno que está asaltando, ahí está el diablo, usted le dice, la sangre que no tiene poder, el asaltante se queda, inerto, y si te robó algo, te lo devuelve, porque el diablo se fue, el asaltante robó por inspiración del diablo, ya, el diablo es que lo se robó, el diablo viene todo lo malo, los políticos gobiernan así, porque no están con Dios, sino con el diablo, así es así, que vive, están con el diablo, no tienen la luz de Cristo, para que puedan gobernar, conforme a la palabra de Dios, hay que orar por los políticos, no condenamos, sino pues hay que orar, que Dios tenga misericordia, eso habla en la Biblia, que hay que pedir por las autoridades terrenales, porque las autoridades son puestas de parte de Dios, para que castiguen al que hace lo malo, no al que hace lo bueno, vamos a orar para que el Señor confirme, su sanidad, después de esta oración, va a buscar su enfermedad, pero no voy a conversar con todos, conversaré con los diez, pero aquí no hay base, hay diez, pesarlo, la mayoría que está aquí, ya se sanó, ya, sobre todo los que han gritado, son veinte, que han más de veinte, que han gritado acá, ellos ya están sanos, aleluya, si no pueden dar aquí, todos sus testimonios, pueden dar en Juanfán, pueden dar en, cuando van a Chosica del Norte, alguna campaña, visítenos, vaya a la iglesia, ya, y va a tener usted bendición de Dios, amén, pero ahorita, algunas cuantas personas, que ya se sanaron, voy a tomar su testimonio, para los oyentes del programa, la voz de salvación, amén, porque hay oyentes que no saben estas cosas, no saben, gloria al Señor, y Dios quiere que sepamos, vamos a orar, levanta tu mano, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, te doy gracias Señor, por las vibraciones, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi Dios eres tú Señor, aquí estamos, en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, Señor, aquí estamos, para anunciar tu palabra, para ver tus maravillas Señor, porque tú haces maravillas, tú bendices Señor, cuando nos reunimos en armonía, como dice tu palabra, mirar cuán buen, y cuán delicioso es, habita los hermanos juntos, en armonía, porque ahí Jehová derrama bendición, y vida eterna, derrama bendición, derrama vida eterna, envía sanidad, Señor, para todos los que han venido enfermos, y reprendo demonios, sal demonios, sal demonios, salgan en el nombre de Jesús, amén, amén, un fuerte aplauso para el Señor, gloria a Dios, aleluya, Sétait en el nombre de Jesús, S체가.